Cordial saludo televidente desde el canal Nariño Televisión y de nuestros espacios informativos, telenoticias y el informativo regional. Como siempre saludamos a toda la gente de esta bellísima ciudad de Pasto que nos mira a través del canal 104, canal aliado y exclusivo de Claro, y a los diferentes municipios que nos ven en el departamento de Nariño. Hoy tenemos la presencia del secretario de Salud Municipal, Javier Andrés Ruano González. Secretario, bienvenido al canal Nariño Televisión. Muchísimas gracias Carlos Andrés, un saludo muy especial en nombre de la Alcaldía de Pasto y del equipo de trabajo de la Secretaría de Salud. Encantado de estar aquí en este espacio para seguir comunicando situaciones formales directamente de la fuente a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, contémosle a la ciudadanía y al departamento de Nariño cuál es la situación actual de cómo está la pandemia en nuestra ciudad. Cómo estamos con camas UCI, bueno, cómo estamos... Y meto el tema ahí. El oxígeno que estamos mirando en los canales nacionales, hay una gran preocupación. ¿Cómo vamos? Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que hay unos indicadores que nos permiten determinar las alertas y el manejo de la gestión del riesgo. El primer tema es la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Hace aproximadamente 5 o 6 días se ampliaron la capacidad hospitalaria y se incrementó con 10 camas más de unidades de cuidados intensivos. En Pasto, recuerda que es la información de la ciudad de Pasto únicamente, no la del departamento. En Pasto teníamos 227 camas, hoy tenemos 237 camas. Y podríamos llegar en un tope a 251 camas. O sea, ya vamos incrementando nuestra capacidad hospitalaria. En alistamiento. Y Piales ya tiene alerta roja de acuerdo a la circular 102 que sacó el Instituto Departamental. Y en la misma circular le dice a Túquerres y a Pasto, tengan en cuenta que los casos van creciendo. No solamente en Pasto o en Túquerres, sino en todo el departamento de Nariño, porque hay que recordar que las camas de UCI son de todos. Sí, señor. Entonces, en ese orden de ideas, Carlos Andrés, en la fase de alistamiento, ya tenemos hoy 237 camas. Pero tenemos 163 pacientes en esas camas de cuidados intensivos. O sea, que ya llegó al 69% la ocupación el día de ayer. Cuando lleguemos al 70%, tendremos que pasar ya a una alerta roja hospitalaria. Recuerden, alerta roja hospitalaria. De acuerdo a lo que nos dice el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud en su circular conjunta, entonces las medidas de restricción de movilidad de empezar a las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, el pico y cédula aplicable a todos, se mantiene. Pero cuando lleguemos al 80% de ocupación de UCI, cambiarán las medidas de restricción en concordancia con la circular conjunta. ¿Se puede decir usted con la experiencia que ya ha mirado y en el desarrollo de esta pandemia, que Pasto posiblemente tendrá un confinamiento total algunos días de la semana o no? Por ahora vamos en un muy buen manejo. Sí, o sea, agradecerle a la ciudadanía, a los establecimientos comerciales, porque definitivamente mientras en todo Colombia estamos observando un tercer pico de la pandemia, con una ocupación de UCI de más del 90%, como está pasando en Medellín, en el Valle de Aburrá, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali, que empieza a abordar más del 80%, pues esa situación no la tenemos en el municipio de Pasto. En el municipio de Pasto hasta el momento tenemos una situación latente, no estamos exentos del tercer pico ni mucho menos, pero obviamente hemos logrado distanciar el contagio muchísimo y eso es una ganancia. Ganamos en vida, ganamos en alistamiento y ganamos en equilibrio de la economía. Así es. ¿Cómo está lo del oxígeno? El tema del oxígeno. ¿Sí tenemos oxígeno en la ciudad de Pasto? Hasta el momento no hay desabastecimiento en el municipio de Pasto de oxígeno. Tenemos suficientes cantidades. Sin embargo, por supuesto, el oxígeno en este momento se empieza también, así como las camas de UCI y un paciente puede llegar a cualquier parte del país, el oxígeno igual. Entonces, las personas o las empresas que manejan el oxígeno, hoy tienen también la viabilidad de poderlo movilizar de un departamento a otro, de acuerdo a la necesidad. Hasta el momento, en Nariño y en Pasto, no tenemos desabastecimiento de oxígeno. Y recordarle también, como dijo la representante de la Cámara justamente colombiana, dijo que no hay una producción ilimitada en Colombia, que tenemos una capacidad limitada y que en este momento se está trabajando ya 24-7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana en generación de producción de oxígeno, pero está rebasando, está rebasando la capacidad de producción en nuestro país. Hasta el momento, en Pasto, no tenemos desabastecimiento. Otra pregunta antes de entrar al plan de vacunación, se está mirando ya mucho joven que está falleciendo, o sea, este virus, hablando de las diferentes mutaciones que ha tenido la cepa y todo, ya se está mirando niños, ya se está mirando gente más joven, gente mayor, se puede decir también, gente adulta, y uno lo mira tristemente en el Facebook. ¿Tiene algunas, digamos, unas estadísticas que ha cambiado, digamos, de adultos mayores a personas con menor edad? Bueno, ¿qué tenemos hoy? Primero, una trazabilidad, caso a caso, de lo que está sucediendo en el municipio de Pasto, no solamente en fallecimientos, sino también en contagios. ¿Qué vemos nosotros? Un cambio ya, de hecho, muy rápido, muy tempranero, en el sentido de fallecidos y de ocupación de unidades de cuidados intensivos. Ya no vemos tantos adultos mayores, a efectos del Plan Nacional de Vacunación. O sea, definitivamente, la vacuna empieza a funcionar. Y es importantísimo lo que está diciendo, doctor, usted, imagínese ese cambio, es importantísimo que la gente crea en la vacuna. Esa información es valiosísima para que la gente deje ese absurdo de decir que la vacuna es mala, ¿no? Es impresionante. Muy bueno, muy bueno ese dato. Ese es un dato importante y, obviamente, como tú lo dices, pues, el 3% de las personas que se contagian fallecen, mientras que, si hablamos de complicaciones, pues, no es ni siquiera, es el 0.0001% que tienen complicaciones. Así es que, por supuesto, ¿cuál vacuna es buena? Todas, todas las vacunas son buenas. Estar sin vacunar, eso es lo peligroso. Así es. Ese es el primer tema. Segundo, las nuevas cepas se menciona que afectan a poblaciones jóvenes, niños y adolescentes en especial. Estamos haciendo el seguimiento y, hasta el momento, en el municipio de Pasto no hay ningún cambio. No ha habido mayor contagio en grupos de edades de 0 a 10 o de 10 a 19. Seguimos igual. Sin embargo, pues, obviamente, seguimos monitoreando el seguimiento permanente del Instituto Departamental, del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio, que han sido muy articulados y que estamos trabajando de la mano. En eso es importante que la gente conozca que, si las personas que hoy vemos fallecidas son más jóvenes, no son niños ni adolescentes, pero, obviamente, el Plan Nacional de Vacunación nos empieza a funcionar en todo el país. Y está actuando, que eso es lo importante. ¿Cómo va el Plan Nacional de Vacunación, doctor Javier, aquí en Pasto? ¿Cómo va? Ya están las vacunas, han tenido que reagendar unas citas por las demoras que están pasando en la entrega, pero ya están llegando. Sí, Carlos Andrés. Lo primero, decirles que hay que entender dos temas, dos situaciones. La primera, nos han llegado al municipio de Pasto, nos han entregado 52,500 dosis de vacuna de las diferentes marcas y hemos aplicado 52,300. O sea que vamos aplicando el 99.6% de las dosis asignadas. La gente a veces se pierde y dice, o sea que ya tenemos 52,000 personas vacunadas. No, porque tenemos que revisar la segunda dosis. Perfecto. O sea, hoy tenemos 52,000 vacunas aplicadas, pero si hablamos de segundas dosis, en población de 80 y más años ya tenemos 6,600 personas. En población de 65 a 79 tenemos 2,100 personas. En personal sanitario tenemos 6,700 personas. O sea, en total tenemos 15,300 personas que ya se encuentran hoy vacunadas. Pero ¿cuánto es la meta? 2,800,000. Entonces, no bajemos la guardia. ¿Cuáles son 30? Sí, no, no vamos, vamos muy bajito. Entonces, ¿qué significa esto? No bajar la guardia. No perder de vista que sí están llegando vacunas, que las estamos aplicando de manera eficiente. Muchas gracias a los prestadores de servicios de salud, a los aseguradores con quien tenemos una mesa de trabajo que nos reunimos constantemente para saber en qué va gracias al instituto, que también estamos con ellos haciendo muy buenas alianzas. Y eso es lo que resulta la buena aplicación de dosis. Pero todavía estamos muy abajo en el porcentaje de coberturas del 70%, que es lo que buscamos para la inmunidad colectiva o el efecto de rebaño. Entonces, por ese lado hay que tener mucho cuidado. Pero ¿ya están garantizadas las vacunas que llegan en esta semana? Creo que sí. Exacto. Vamos a hablar un poco del tema de desabastecimiento de la vacuna de Sinovac. La vacuna de Sinovac hoy justamente está llegando un primer lote. Ese primer lote que llega hoy se tarda un día en importación, otro día en logística, otro día en que esté ya en los puntos de vacunación. Preveemos que por el viernes o sábado la situación estará ya mejorada porque tendremos las segundas dosis de Sinovac. E informarle también a la ciudadanía que está claro, tanto por la casa fabricante como por el comité de expertos del orden nacional, que entre la primera y la segunda dosis pueden pasar hasta 56 días, entre primera y segunda dosis. ¿Sí? Ah, ya llegó la vacuna, vamos a vacunar. Dicen sin agendamiento, entonces todo el mundo sabe. Exacto. Esta, la segunda dosis de Sinovac es con agendamiento previo para evitar las aglomeraciones. Que no salgamos vacunados, contagiados. Entonces, por favor, esperen a que los llamen. Ya está solucionada la situación desde el gobierno nacional. Viernes, sábado empezarán ya a aplicarse las segundas dosis y nos pondremos al día por allá el lunes o martes. Teniendo la segunda dosis, doctor Javier, ¿hay la inmunización inmediata o el paciente tiene que esperar algunos días más para tenerla ya completa? Qué buena pregunta y muchas gracias. Veinte días posteriores a la aplicación de la segunda dosis, podríamos decir que tiene un alto grado de efectividad de inmunización. Lo cual no significa bajar la guardia. Tienen que seguir utilizando el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento. Doctor Javier, la verdad, muy buena la información, como usted lo dijo de primera mano y de la fuente correspondiente como Secretaría de Salud del municipio de Pasto. Ya para despedirme, hablemos cortico, dos, tres minuticos del tema de la doctora Ana Blena Arteaga, la gerente de la S. Pasto Salud. Miramos marchas, miramos protestas, plantones, cartas al alcalde, redes sociales. Bueno, miramos un poco de cosas por la supuesta, digamos supuesta o por la calificación que ella tuvo. Mi pregunta como periodista, como comunicador social. ¿Usted cree que había la necesidad de hacer tanta bulla, tanto show, tantas cosas? No se podía manejar más diplomáticamente este trabajo y, digamos, no entrar en conflicto con la administración municipal, las calles cerradas, los plantones, las redes sociales. Para mí, lo digo personalmente, esto para mí es un desgaste ilógico, no lo entiendo. No tengo nada en contra de la doctora Ana Blena Arteaga. Ella lo sabe, pero es mi punto de vista y quiero hacerle esa pregunta como tal. Bueno, Carlos Andrés, lo primero, informaba la ciudadanía que la empresa social del Estado Pasto Salud es una empresa de la Alcaldía de Pasto. ¿Sí? O sea, pertenece a la Alcaldía, no. En ese orden de ideas, nosotros hemos estado muy pendientes de las situaciones que pasan en la S. Pasto Salud. Inclusive, no solamente como Junta Directiva, sino como Secretaría de Salud, en asistencia técnica, en acompañamiento, en búsqueda de recursos para mejorar proyectos, proyectos como, por ejemplo, las ambulancias que fueron gestionadas directamente por el despacho del señor alcalde, una reposición de cuatro ambulancias. Eso es bien importante. Bueno, lo siguiente es reconocer el trabajo que hace la empresa social del Estado Pasto Salud. En ningún momento se ha dejado de reconocer toda la buena labor que cabe resaltar, la salta a la luz de todos los ciudadanos. Sabemos que Pasto Salud está bien, está bien manejada. Ha tenido reconocimientos nacionales, ha tenido buenas gestiones financieras, importantes resultados en prestación de servicios de salud. Así es que eso, de eso no se trata. No vamos a desconocer ni al nivel directivo, ni a todos y cada uno de sus trabajadores. Todos y cada uno de ellos han hecho una labor fundamental. Salvar vidas, mejorar la calidad de vida, generar más años de vida saludables a toda la población de Pasto. Primer tema que no hay que desconocerlo. Segundo tema, existe una metodología de evaluación que está contemplada en una ley y en una resolución. Así es que no hay sesgo, no hay subjetividad, no hay ninguna otra situación. Más allá inclusive que la doctora Ana Belén Arteaga a la Junta Directiva le hace una propuesta de calificación de 16 indicadores. Perdón, de 17 indicadores que son los que aplican. Y de esos 17 indicadores, en 16 no tuvo ninguna dificultad, porque se aportó el soporte. ¿Sí? Como en la universidad, vas a calificar, vamos con el soporte. Pero en uno de esos indicadores, a los miembros de la Junta Directiva, a la mayoría de miembros de la Junta Directiva, incluyéndome, incluyéndome, no se presentó el soporte. Entonces, se presentó un informe y en ese informe menciona las gestiones realizadas para soportar ese indicador. Pero cuando se pide el soporte como tal, la prueba, bueno, llamémosle la prueba, no, le llamo más bien el soporte, no fue presentado. Por ende, no se pudo calificar. ¿Qué dice la metodología? Pues que obviamente, si no existe el soporte, es como si no se hubiera hecho. Entonces, pese a que sabemos, reitero, que la empresa social del Estado Pasto Salud, es una empresa muy buena, reconocida a nivel nacional, buena gestión, avances en calidad, avances en productividad, avances en recursos financieros. Por eso es una buena empresa de la Alcaldía de Pasto. Es una muy buena empresa. Sí, y lo reconoce la sociedad también. Sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando falla un tema de evaluación porque no se presentó un documento, un soporte, cuando no se está en acuerdo con la calificación, ¿qué hay que hacer? Pues inmediatamente presentar un recurso que le asiste y está normado, el recurso de reposición. Y decir, no estoy de acuerdo, aquí están los documentos. ¿Subsanado? Subsanado. Y si a mí me están haciendo esa evaluación, yo de inmediato, si tengo los documentos, los presentaría, pero de manera inmediata. Estamos esperando que la doctora Ana Belén se notifique, estamos esperando que presente su recurso. Y una vez presente su recurso, como dice la norma, porque lo que estamos haciendo es aplicación de norma, se cita una junta extraordinaria, se entra a revisar el recurso, se entra a decidir y se entra a notificar de lo que se genere en ese análisis. Creo yo que eso es todo. La gente lo sabe, aquí no hay nada, aquí no hay nada oscuro, aquí no hay ninguna mala intención, aquí no hay ninguna directriz del señor alcalde, aquí no hay nada más que una norma aplicada. No hay nada más. Y adicionalmente, vuelvo y repito, desde la Alcaldía de Pasto, reconocemos el trabajo que hace todos y cada uno de los funcionarios de la S Pasto Salud. En espera, ojalá que estos funcionarios y el nivel directivo de la empresa social del Estado Pasto Salud presenten los recursos rápidamente. Estamos ya esperando que ese tema se dé para poder hacer el análisis. Y se terminaría esta situación. Yo creo que la gente reconocemos el trabajo, todos sabemos, buena empresa y no tenemos por qué tener ninguna duda frente a ello, ni aquí hay nada planificado para hacer daño, para sacar a alguien, para nada, para nada. Todo ha sido muy recto, muy objetivo, muy transparente y muy responsable. Doctor Javier, muchas gracias por estar aquí en el canal de la Niña Televisión. Muchísimas gracias a ti por darme este espacio, permitirme a la ciudadanía y por favor, no bajen la guardia. Ahí hay algo que te iba también, no sé si tengas tiempo para comentarte. Quiero darle una buena noticia también a la ciudadanía. Nos aprobaron el día de ayer un proyecto, un proyecto por 597 millones de pesos para fortalecer el programa Bien Nacer. O sea, tenemos 597 millones que beneficiarán a 650 mujeres y a sus hijos hasta los dos años. Eso es una buena noticia, porque antes era unos meses, ahora vamos a seguir hasta los dos años para liberar a estos niños con buena nutrición. Y aparte, el señor alcalde ha dispuesto incluir 250 millones de pesos más. ¿De recursos propios? De recursos propios. Que ya los tenemos en el presupuesto de la Secretaría de Salud. O sea que vamos a irnos con 900 millones de pesos para apoyar a las mujeres y a sus hijos hasta los dos años y así tener muy buenos estados nutricionales. Y vamos a tener el apoyo también de la Fundación Acción contra el Hambre. Acción contra el Hambre está muy metido en estos temas. Vamos a empezar a trabajar en zonas rurales para evitar problemas de desnutrición en menores. Muchísimas gracias y muy buena información también, como toda la que nos entregó en esta entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, muy amable. Ya lo escucharon, queridos televidentes, el secretario de Salud Municipal, Javier Andrés Ruano González. Con una información importantísima, pero importantísima, sobre cómo está la pandemia, cómo está el Plan Nacional de Vacunación. Sí tenemos oxígeno, pero no hay que bajar la guardia. Y bueno, dando esta información de primera mano aquí en el canal Nariño Televisión. Queridos televidentes, quédense con más información y recuerden que nosotros somos el canal de los nariñenses.